El siguiente programa, Ex Familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa de manualidades, el programa Imagina y Crea. Aquí todos los sábados lo estamos acompañando para que ustedes hagan un arte diferente y se recreen allá en casa en estos tiempos de descanso o de unión familiar. Hoy vamos a hacer un proyecto lo mismo, como todo, fácil, económico y bonito, con las cosas que ustedes tienen allá en casa. Y les doy la bienvenida. Amigos y amigas, el proyecto de hoy es muy fácil y bonito porque vamos a trabajar el arte de origam. Es un arte muy fácil porque se trabajan con hojas cuadradas o rectangulares, solo hojas, tamaño aproximadamente de 20x20, 15x15 o miniaturas, que ustedes en el transcurso del programa van a observar algunas manualidades pequeñas que vamos a realizar. Hoy tenemos unos proyectos fáciles para que ustedes empiecen a soltar los dedos y a trabajar este arte tan importante y recreativo para todos nosotros a diferentes edades. Vamos a hacer una sombrilla, un abanico para que ustedes ayuden a sus hijos a hacer dinámicas. Y también, si nos queda o nos hace falta, para terminar el proyecto vamos a hacer unas bolsas de regalo para empacar dulces muy fáciles. Entonces, vamos al paso a paso, que son herramientas y materiales. Utilizaremos, bueno, en el mercado encontramos ya armados estos libros que se caracterizan por venir en tamaños, en tamaños grandes, pequeños o medianos, pero con diferentes figuras. Ustedes pueden observar ahí, igual tenemos otros, más amplio, con diferentes figuras. Y también nos puede servir el blote iris, papel bond de varios colores. También podemos trabajar eso y si no, pues papel regalo o lo que ustedes tengan allá que pueda ser flexible para doblar y hacer pliegues. Entonces, nos vamos con el primer proyecto y vamos a utilizar estas hojas, una regla, un pompón, un palo pincho, tijeras. Tenemos dos estilos de tijeras, una que viene con el corte, con una estructura bonita para darle terminación a un proyecto. Algunos dulces, bisturí, colbón líquido, colbón seco y los ánimos para nosotros poder realizar este trabajo. Algunas paletas, si nos alcanza a hacer, alcanzamos a entregar otro proyecto, utilizaremos estas paletas. Empezamos el primer paso, vamos a tomar del libro o del blog que tenemos, que conseguí, un diseño de tantos que hay acá. Este blog solo tiene por cada diseño o por cada color, dos hojitas. Y para el proyecto que vamos a realizar, que es una sombrilla, voy a utilizar estas dos hojitas. Las otras se guardan para otros proyectos del mismo arte de origami. Tengo dos hojitas. Necesito para el proyecto sacar siete cuadrados exactos. Este tiene 20 por 20, lo cual quiere decir que puedo partir para sacar siete pedazos cada hoja en dos partes y volver a cortar en forma de cruz la otra. Vamos a utilizar el bisturí para cortar y sacar siete pedazos de hojas iguales. Acá ya tenemos dos, voy a hacer el mismo proceso. No podemos fallar en las medidas ni en los cortes porque tienen que quedar perfectos. Si es necesario, miramos, que nos quede todo bien. Ya doblamos y con el bisturí nos ayudamos a hacer el corte. Ya tengo dos y así voy a hacer el mismo proceso para sacar las otras siete. Doblo con mucho cuidado, reviso, miro especialmente las puntas y paso el bisturí. Y ya tenemos cuatro. Vamos a necesitar para este proyecto siete. Lo mismo, doblo, reviso, abro y corto. Ya tomo la otra, doblo, reviso y cortamos. También lo podemos hacer con bisturí o con tijeras, tomando medidas, tomando puntos, trazando líneas y cortando con tijera o con el bisturí. Esta es una forma de trabajar. Y pueden haber otros que ustedes pueden aplicar. Aquí miramos y ya cortamos. Vamos a utilizar siete pedazos. Entonces vamos a dejar ya los siete pedazos aquí y empezamos el otro paso. Tomamos un cuadrado de los que cortamos, doblamos a la mitad y desdoblamos, volvemos, cogemos el otro lado y hacemos el mismo proceso. Y nos queda de esta manera. Así vamos a hacer todos antes de continuar con el otro proceso. Doblamos. Siempre tiene que quedar igual. No puede quedar ni un milímetro más pequeño o más salido. Todo tiene que estar perfecto. Aquí ya llevamos cuatro, digo, dos partidos en cuatro. Aquí doblamos, desdoblamos. Bueno, estarán preguntando, diciendo a las personas que a veces nosotros somos tan rápidos en hacer artes o manualidades, pero porque ya no dobla de esta manera y en lugar de doblar, vuelve y dobla aquí, no, porque el arte no lo permite. Eso es una forma de trabajar distinto y va contra la norma o las características de este arte. Entonces así ya llevamos cuatro. Es bonito trabajar lo que es las figuritas. Si de pronto no las tienen, estas figuritas, y que de pronto no consigan, pueden imprimirlas en su impresora. Pueden descargar figuras por internet y comprar hojas de colores. Y formar diseños y hacer su trabajo original. Podemos también tomar figuras, fotografías, plasmarlas en el papel y hacer estos trabajos que sean originales o personalizados como está ahorita de moda. Ahora, bueno, ya tenemos todas las siete dobladitas. Ahora, el paso que vamos a hacer es doblarlas todas de esta manera. Siempre acostumbro a doblar primero una y de allá para acá tomo la otra, para tomar de esquina a esquina y el punto. Y después continúo de esta forma, lo cual me permite guiarme y ver mejor la parte de las puntas y cómo cierro. De esta forma. Pero si ustedes quieren hacer y les queda igual, así lo pueden trabajar. Vamos con la segunda, hacemos el mismo proceso. ¿La guía cuál es? La guía es tomar esta punta y ya como hemos troquelado esta parte, quedó un cuadro, hay cuatro cuadros en forma de cruz. Esos puntos son los que nosotros trabajamos en el arte del origami. Cortamos y traemos y nos guiamos por esas partiduras. Ahora, aquí arreglamos porque hicimos. Bueno, ya quedó bien. Subimos. Tienen que quedar perfectamente. Si esto no caza ni acá, ustedes ya saben que va mal. Entonces, desde el principio se van a dar cuenta y tienen que corregir para que el proyecto después salga perfecto. Miren, ahí va terminando. Van cazando todas las puntas de esta manera. Aquí ya llevamos dos y así vamos a hacer con todas las siete. Aquí ya le entramos nuevamente. Ya llevamos tres y podemos agilizar un poquito más, ya que se están dando cuenta cómo es esta técnica. De esta forma podemos observar. Recuerda que estamos todos los lunes en retransmisión del programa. Si no alcanzan ver las personas hoy sábado, en el lunes los espero a las siete de la noche y el martes a las nueve de la mañana. Si no alcanzan sugerencias, opiniones, proyectos que ustedes quieran realizar, que quieran venir aquí a entregar un arte diferente, mostrar y darse a conocer, pueden venir aquí a su canal comunitario. O llamar al 321-713-9838 o al 727-4836, que con gusto estamos dispuestos a atenderles para que ustedes también entreguen y hagan partícipe de esta actividad tan bonita que es enseñar manualidades y dársela a conocer para ustedes también. Y también tienen una garantía en el mercado. Aquí ya vamos con la última, que es la número 7. Marcamos. Ok, así ya tenemos las 7 bien formaditas. Paso siguiente. Paso siguiente. Volteamos. Tomamos como un forma de ángulo de esta manera hacia nosotros. No así, sino así. Cogemos este ángulo. Lo llevamos a la parte donde aquí está la línea marcada. Que casen bien y que soporten o descansen bien donde hicimos ya lo que es el pliegue. Hacemos el otro paso en el otro lado. Hacemos lo mismo y también lo vamos a hacer de esta manera. Tomamos la punta. Aquí nos ayudamos con nuestro palo pincho para que no se vaya a perder la punta de nuestro trabajo. Que en este caso es una parte de la sombrilla. Y hacemos el mismo proceso. Nos ayudamos. Como son figuras miniaturas entonces tenemos que ayudarnos porque nuestros dedos a veces son muy gruesos entonces no alcanzan a entrar para poder soportar mejor. Mire, así vamos a hacer todas nuestras figuras que nos faltarían 6. y ya continuamos con el siguiente paso después de que tengamos así las figuras. Repetimos. Doblamos. Venimos y doblamos. Recuerden que todos tienen que quedar iguales porque tenemos todos los tamaños cortadas con el mismo molde. Ya después de ahí venimos llevamos al centro. aquí no necesité el palo pincho y aquí volvemos y hacemos lo mismo. Ya llevamos 2. Vamos con la tercera. Volteamos dejando esto abierto así sin colbón ni nada. Dejamos el ángulo de esta forma hacia nosotros. Doblamos a la mitad y volvemos y tomamos de allá para acá doblando a la mitad. arreglamos bien porque nos habían salido un poquito de la línea y tienen que casar los dos de igual manera. Pueden ubicar diferentes formas para ustedes doblar. Aquí ya está. y cogemos nuevamente doblamos doblamos nos ayudamos con el palo pincho y ya llevamos 3. ya tenemos así nuestros 7 pedacitos de lo que es la sombrilla. ¿De dónde sale la sombrilla? Ese es el secreto del arte de origami. Ahora ya teniendo estos así doblados en este paso vamos a hacer lo siguiente lo tomamos ahora desdoblamos de esta manera y hacemos este pico esta operación también la vamos a hacer en esta parte pero no antes sin hacer el otro trabajo que es acá de entramos abrimos vamos a abrir las dos partes tenemos que abrirla de esta manera porque es lo que vamos a hacer la decoración de nuestra sombrilla entonces bajamos aquí vamos a hundir con la punta sacamos o nos traemos el papel que viene de allá para acá y tienen que casar el doblez con el borde de esta manera sacamos bien bueno vamos a hacer entonces los pasos para hacerle la aplicación en cada partecita de la sombrilla ya tenemos este doblez que hicimos de para acá de para acá doblamos este también y mandamos este para allá ahora sacamos esta pestaña y hacemos una forma de pico de esta manera así tienen que quedar iguales de esta manera lo podemos hacer igual en el otro lado hacemos lo mismo voy a voltear y hacemos el mismo proceso de esta forma quedan los picos ya iguales en esa parte ahora como mis dedos son gruesitos voy a ayudarme con el palo pincho soportando aquí y abriendo de esta manera para bajar lo que es el pico de la parte de arriba hacia abajo pero tienen que ir las paredes internas abiertas pero no en la parte donde está la unión así vamos a hacer hasta conseguirlo ahora en esta parte con el palo pincho vamos a abrir y vamos a traer un borde de papel que nos queda que esa es la aplicación o el diseño que nosotros estamos realizando para esta sombrilla podemos sacar tres diseños en este caso vamos a trabajar ese ahora aquí vamos a hacer lo mismo centramos el palo pincho y nos ayudamos bajamos voy a voltear y con el palo pincho abro los dos cortes que se hicieron y los arreglo abriendo cada lado y aquí ya tenemos una aplicación de una parte de la sombrilla aquí ya están las dos ya tenemos cinco o seis vamos a hacer la otra entonces desdoblamos y hacemos el pico hacia arriba que nos quede bien hacemos el mismo trabajo en la otra parte abrimos sacamos lo que es el pico y formamos de esta manera por eso es importante que quede así bien formadito tomamos el palo pincho lo voy a meter en la parte solo para tenerlo ahí para yo poder soportar y guiarme que tengo que hacer hundimiento voy a ayudarme que se me cerró hundimiento y abrir las paredes pero sin que se mueva la base interna entonces abro y dentro el palo pincho para que no se suelte de adentro y abro de esta manera y bajo después con la punta del palo pincho voy abriendo las dos partes de papel del triángulo y bajo el que quede en la parte de arriba formando una base de esta forma y este mismo proceso lo voy a hacer en la siguiente tengo aquí soporto abro las paredes sin dejar perder la base interna y bajo me queda formado un triángulo oprimo y con el palo pincho abro las la parte donde está el triángulo que son las paredes y trato y saco el otro pliegue que se está formando así ya tenemos todas realizadas que son las siete que ya estamos aquí el paso siguiente es tomar una por una vamos a abrir en la parte de atrás de esta manera todas las vamos a abrir así ya llevamos una dos abrimos nuevamente la tercera vamos para la cuarta como bien gustan ustedes cambiarles el formato en otros diseños o un solo color o coger una hoja en blanco hacer figuritas con grafos y hacer esas este arte tan bonito que es el origami ya llevamos seis y siete son siete pedacitos que necesitamos para formar una sombrilla de tantas que se pueden realizar en este arte ahora en este paso vamos a tomar lo que es el colbón voy a trabajar con colbón seco y esta parte que nos queda doblada que es un triángulo la vamos a pegar con el otro triángulo de la otra parte colocamos colbón seco y vamos y unimos tienen que quedar bien pegaditas y que coordinen cada una cada vez que se hace este trabajo vamos a descansar para que el pegante quede bien y no se vaya a abrir bueno así vamos a continuar pegando podemos ir colocando colbón seco desde la punta del triángulo hasta abajo y tomamos la otra y la colocamos desde arriba hasta abajo de esta manera igual para que seque mientras tanto vamos y le colocamos donde vamos a soportar la otra colocamos bien desde arriba hasta la parte de abajo y abrimos y pegamos que estamos haciendo una sombrilla una de tantas sombrillas en el arte de origami y ya nos faltan dos hacemos el mismo proceso voy a colocarle aquí a esta parte que me queda como más fácil desde arriba bordes bien con pegante seco y abrimos la solapa de la otra parte aquí se me despegó hay que dejar descansar cada vez que se pega una pero bueno podemos ir pegando estas y unimos las otras que aún todavía el pegante está fresco ahora vamos a pegar la última que es la número 7 a esta hay que colocarle en las dos partes tanto de un lado como al otro lado siempre tomando o teniendo en cuenta que la parte de arriba también hay que colocarle colpón y vamos voy a voltearla para que me quede más fácil de pegarla y uno la punta o el ángulo de arriba con la de abajo de esta manera igual hago con esta aquí ya vemos que se va a cerrar lo más importante es eso que queden bien pegadas para poder formar la sombrilla y aquí vamos a tener un momento para que se peguen amigos y amigas ya hemos pegado las siete partes de la sombrilla aún nos falta todavía continuar con el otro proceso para que quede más recogida o estiro sombrilla vamos a pasar al palo de la sombrilla mientras que seca todas estas estructuras y poder continuar con el otro paso les vamos a tomar una hoja de un libro o bueno lo que ustedes tengan allá y vamos a trabajar lo que es el bastón de la sombrilla en este caso hemos decidido tomar este estilo que queda muy bonito para esto vamos a trabajar medio solamente para el bastón pero ya al otro medio vamos a trabajar para otra parte del bastón que es importante para soportar la sombrilla cortamos y vamos a trabajar con este voy a quitar un poquito aquí que quedó mal doblado y bueno en este proceso yo aplico un poquito de colbón para iniciar con el palo pincho que no resbale y voy y cojo el palo pincho y voy enroscando de esta manera con mucho cuidado lo podemos ir soltando y ahí el papel lo va tomando de esta manera vamos a colocarle un poquito de colbón aquí para que nos quede mejor soportado y si nos quedó sopladita la parte aquí que a veces se torna en soplarse no pasa nada nos regresamos y continuamos la idea es que nos quede todo bien bonito y avanzamos ya tenemos el colbón y ya pega ahí ahora vamos a resbalar sacamos este cilindro cortamos aquí las puntas y cortamos la otra punta dejamos que seque mientras tanto vamos a tomar y a trabajar el otro rectángulo y cortamos vamos a doblar a la mitad cortamos doblamos a la mitad y seguimos cortando aquí ya nos vamos con más cuidado si los niños menores de edad aproximadamente de unos 15 años hacia abajo quieren hacer este proyecto y van a utilizar bisturí recomiendo que esté con una persona adulta que les pueda asesorar para que ellos no vayan a tener ningún inconveniente o cortaduras que a veces pasan o las tijeras o también podemos usar las tijeras bueno aquí ya tenemos cuatro pedacitos vamos a unir dos de esta forma para que vaya secando y hacemos el mismo proceso con la otra parte colocamos delante seco y que queden derechitas ahí ya tenemos dos y tomamos el bastón vamos a tomar la medida de acá aproximadamente tiene como un centímetro dejamos otros dos milímetros más le colocamos pegante a esta parte o si quieren también podemos colocar de una vez a esta cinta de esta forma y ya sabemos que tenemos un centímetro de más dejamos primero tenemos que pegar en la parte de abajo porque aquí vamos a incrustar nuestra sombrilla y es para soportar que no se vaya a caer entonces así y vamos dándole giro pegando la tira esto le da volumen cada vez que enroscamos o enrollamos la cinta para que cuando incrustemos la parte de la sombrilla no se vaya a caer o a resbalar de esta manera colocamos un poco más de pegante y dejamos que seque ya tenemos esto adelantado continuamos con la parte de la sombrilla la parte de abajo también tenemos que unirlas pero no totalmente simplemente vamos a colocar de este borde el borde que viene adentro de la parte de la sombrilla hacia adelante entonces colocamos colbón consideramos el triángulo que se va a formar para aplicar el colbón y presionamos y pegamos pasamos a la otra con la misma forma o la dirección que empieza termina entonces colbón y doblamos y pegamos ahí le da una forma como se va recogiendo la sombrilla y hacemos el mismo proceso aquí se nos soltó nos toca esperar de todas maneras porque el colbón así sea seco hay que dejar una espera porque está presionando o hace un poco de fuerza entonces hay que esperar un momentico así ya llevamos nuestra sombrilla y tenemos que llegar hasta el final ustedes van pegando perdón van la parte de abajo van pegando y a medida van observando que no se vaya o si se suelta pues vuelven y le colocan o soportan un momento mientras ella pega bien estas sombrillas son muy bonitas para colocar las decoraciones en las fiestas en actividades o simplemente para colocarlas en una parte de la casa donde tengan cuartos de niñas de niños o simplemente una decoración bonita para colocar al lado de un jarrón o de una cascada como las que he mencionado hacer estos últimos proyectos colocamos repito la parte de aquí de abajo la subimos le colocamos colpón en la parte de abajo y vamos al pliegue del triángulo y ajustamos ya ahí estamos observando que nos está quedando bien formadita hacemos el mismo proceso colocamos colpón y hacemos el mismo bueno aquí volvió y se abrió pero hay que tener paciencia y hacer el proceso aquí ya le coloqué y volvemos a hacer lo mismo así ya tenemos lo que es la sombrilla ya pegadita vamos a hacer un agujero en esta parte vamos a hacer el agujero podemos con un lapicero con la misma voy a pasar voy a pasar el palo pincho voy a cogerlo en la parte de abajo y paso el palo pincho para después mirar y pasar lo que es el bastón de ya después de colocarla ahí entonces le vamos a colocar un poquito de colbón voy a colocar con mis dedos y voy a enredar el otro papel que teníamos ya cortado vamos a girar con nuestros dedos de esta manera y aquí nos soporta tanto arriba como nos ayuda a que la sombrilla no se mueva de esta forma podemos ir colocándole colbón para que ella vaya soportando vamos girando de una forma apretada para que no se vaya a soltar ya con más fuerza para que soporte tanto la base de la sombrilla y la parte de arriba y aquí llegamos a la final le colocamos colbón voy a colocarle colbón seco bueno ya aquí con la sombrilla ya le colocamos en la parte de arriba enroscamos esa cinta que habíamos tenido y aquí en la parte de abajo también vamos y la arreglamos y ya podemos soportarla en alguna parte así nos queda la sombrilla podemos colocarle un palo pincho o bueno la voy a soportar así porque de todas maneras no tengo nada en la base y así nos queda la sombrilla de esta manera hay que dejarla que se seque más ahora vamos a continuar con el otro proyecto siguiente proyecto vamos a hacer una bolsita sencilla para poder guardar o regalar los dulces de una forma personalizada tomamos este papel foamy papel origami tiene figuritas de hormigas pasamos en la parte de atrás porque vamos a hacer la bolsita para colocar dulces vamos a hacer un pliegue hacia adentro le colocamos pegante de esta forma y también de una vez vamos a colocar en esta parte en esta parte y en este lado le podemos colocar bastante no pasa nada porque podemos hacer cortes con la tijera de figuritas hacemos el pegue de esta manera vamos a ir pegando muy muy sencillita si es esta bolsa y práctica y depende del papel que ustedes vayan a utilizar pues les queda mejor ahora como se le hizo el pliegue y se le colocó pegante en la parte de abajo vamos a dejar el pliegue en la mitad bajamos le colocamos prácticamente casi un centímetro de pegante hay que hacerlo para darle una figura de esta manera dejamos secar con las tijeras que vienen con figuras vamos a hacer cortes de esta forma nos queda así donde hicimos el pliegue y así nos queda por el otro lado ahora vamos a echar la cantidad de dulces o lo que ustedes quieran en esta parte de esta manera lo que ustedes quieren pueden colocar de chocolate monedas dulces o lo que ustedes quieran bueno aquí ya le eché mucho y ahora de esta manera ya la tenemos doblada ahora la vamos a dolar de esta forma colocamos colbón vamos a abrir nosotros colocamos colbón hay cintas que vienen ya para pegar y son adheridas al papel y de una vez podemos entonces aquí vamos o menos llevamos el colbón seco aproximadamente a un centímetro donde nosotros queremos llegar a pegar y así hacemos por todo el contorno hacia adentro que me quedó muy largo y pegamos nosotros después de que pegamos nos damos cuenta en qué momento podemos cortar después de que el colbón ya pegue así entonces ya la llevamos a esta parte con las tijeras vamos a cortar el sobrante y así nos quedó un detalle muy bonito para regalar con un empaque original siguiente proyecto que vamos a realizar es un abanico para separador de libros de lectura vamos a tomar este podemos tomar cualquier otro en este caso voy a tomar ese y vamos a hacer el siguiente proceso doblamos a la mitad cuánto tiene esto 20 por 20 doblamos a la mitad doblamos a la mitad nuevamente despegamos o abrimos doblamos a la mitad vamos a hacer pliegues traemos que nos quede todos de igual tamaño doblamos a la mitad aquí si podemos doblar a la mitad nos ayudamos con algo para poder darle fuerza y sacar el pliegue de allá para acá también llegamos y traemos soportamos y volvemos a hacer la misma operación sin perder sin perder por el volumen el quede que tenemos que hacer para que todos queden igual igual hacemos acá en este proyecto que es un abanico para separador de lectura de libros de lectura lo podemos trabajar de esta manera ahora vamos a desdoblar toda y así nos queda desdoblamos todo lo que hicimos aquí se ven los pliegues ahora doblamos a la mitad volvemos volvemos y tomamos y doblamos a la mitad en la otra también doblamos a la mitad volvemos y doblamos a la mitad de la parte de afuera doblamos a la mitad para el otro lado hacemos lo mismo y vamos a recoger de esta manera es muy fácil hacer o trabajar la técnica del origami de esta forma siempre mirando los dobles bajamos siempre de esta manera ya nos ayudamos con los pliegues que hicimos que nos tenía que quedar todo perfecto a medida que vamos doblando obviamente nos vamos dando cuenta para darle más fuerza y que quede bien de esta forma muy sencillo y ya nos vamos para la parte de acá vamos vamos a ayudarnos un poquito para reforzar los pliegues y vamos a doblar nos ayudamos aquí en la parte del centro antes de pegar debemos que mandar ese pompón colocarla de esta manera y colocamos pegante en esta parte colocamos en los dos lados recuerde que lo que estamos haciendo es un separador de libro para libro de lecturas y pegamos ahí nos damos cuenta que quedaron igual en la parte de los tamaños porque trabajamos el arte del origami y ya dejamos descansar y ya tenemos nuestro separador de lectura entonces colocamos en el libro y dejamos caer el abanico en esta parte obviamente le colocamos un poquito de pegante para que baje y así tenemos el separador quedan dos diseños uno así y el otro de esta manera los dos se pueden tomar sencillito ya tenemos el tercer proyecto ahora vamos a realizar una florecita de varios colores el siguiente proyecto es aún todavía más fácil parece que fuera complejo pero no vamos a utilizar siete colores distintos aquí ya los tengo todos los siete tenemos siete colores incluyendo el color blanco y tenemos todos de forma cuadrada vamos vamos tomarle la medida tienen 10 centímetros y medio por 10 centímetros y medio total necesitamos siete tres cuatro cinco seis y siete los colores que ustedes quieran que tengan a la mano pueden trabajarlos para este proyecto vamos a partir nuevamente en forma de cruz cada pedacito vamos a cortarlo rápidamente esto a medida que ustedes vayan trabajando este arte es desestresante y agradable y cada vez que repiten esto ya no se les hace de mucho trabajo porque permite que se dé más habilidad y agilidad en cada proceso que ustedes vayan sacando nuevo mire aquí ya llevamos cuatro tomamos el azul ya llevamos cinco vamos con el color naranja doblamos y doblamos y vamos con el número siete con color amarillo doblamos y doblamos bueno ya después de tener partido vamos en cuatro vamos a hacer triángulos de esta manera ya tenemos los seis siete triángulos de esta forma ahora vamos a tomar un triángulo abrimos tomamos la base hacemos otro semi triángulo de esta forma recuerde que el omigran es para guiarnos por las marquillas o los dobleces que hacemos entonces ahora volvemos y la abrimos y nos guiamos por este quiebre que hicimos tomamos esta punta la llevamos a la otra punta marcamos abrimos esta punta que está doble bajamos doblamos volvimos y la abrimos sacamos la abrimos la bolsita y adentramos esa pestaña que habíamos doblado esta punta la llevamos hacia acá doblamos traemos una pestaña en la parte de arriba doblamos abrimos la bolsa que queda formada incrustamos la pestaña y así hacemos con todas doblamos cogemos la punta la llevamos a la mitad cogemos la pestañita bajamos abrimos la bolsita que queda formada e incrustamos la pestaña y así hacemos con las otras tres que nos hace falta ya está todo formadito los siete tomamos el blanco y vamos a tomar el amarillo vamos a incrustar de esta manera esta pestaña la incrustamos en esta parte que nos quede las puntas con puntas y esta punta que queda aquí la vamos a doblar hacia adentro de esta manera y así vamos a hacer todas seguimos con la verde incrustamos y doblamos la punta del amarillo hacia adentro esto nos hace soportar todas las figuritas que estamos colocando colocamos la azul y venimos y doblamos continuamos con la roja doblamos la punta hacia adentro continuamos con la naranja incrustamos y doblamos la roja ahora colocamos la rosada y doblamos esta parte esta la mandamos para atrás para colocar esta pestaña dentro de la otra de esta manera entonces pasamos aquí nos ayudamos porque se nos soltó pasamos la blanca la rosada para atrás aquí arreglamos que se nos soltó y esta la pasamos por la blanca de esta manera doblamos y metemos la rosada en la blanca bueno entonces ya armamos así nos queda por la parte de adelante y así por la parte de atrás formaditas ya si ustedes quieren colocarle un palo pincho o formar una sombrilla o cualquier cosa la pueden realizar así dejamos el otro proyecto donde podemos trabajar varios diseños o formas así les entrego los cuatro trabajos bueno amigos amigas así quedamos con todos los proyectos de origami listos para que ustedes puedan también imaginar y crear otros proyectos a base de esta enseñanza tenemos lo que es parte de una de tantas sombrillas que se pueden realizar una forma de empacar un detalle un separador de libros para lectura y este hermoso bueno es como una especie de circunferencia de varios colores que ustedes pueden coordinar para jugar o para hacer otras dinámicas importantes en diferentes proyectos de origami no siendo más me despido pero recuerden que ustedes nos pueden ver retransmisión los lunes a las 7 de la noche y los martes a las 9 de la mañana estamos por youtube dentro si no pueden llamen al 321 713 9838 que ahí les mandaremos el link o damos información para que ustedes no se pierdan ningún programa y puedan realizar para su casa o para vender nos vemos en el próximo programa buenas noches y Dios los bendiga ¡Gracias por ver el video!